Diccionario. Arroba diccionario. El montaje es el proceso de ensamblar o combinar diversos elementos para crear un producto final coherente y funcional. Este término se aplica en diferentes contextos, como en la producción cinematográfica, donde implica la selección y organización de secuencias para formar una película completa, o en el arte, donde puede referirse a la creación de una obra combinando distintos materiales. En general, el montaje busca integrar partes individuales de manera que se logre una presentación final efectiva, ya sea en el ámbito audiovisual, artístico, industrial o en otros campos donde se requiera ensamblaje y organización.